No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Vine a preguntar la razón del problema que has causado. Hipotecaste la casa por el préstamo. ¡Maldito egoísta! ¡Cállate! Compré el barco con mi socio. El barco es nuestro. Lo compramos. Es imposible. Este es mi título. ¡Regrésame mi dinero! ¡Regrésamelo! Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!